En el marco del tercer encuentro con mujeres que transforman el mundo llega a la cárcel de Segovia Femenino Plural, una exposición fotográfica que selecciona entre los fondos de la colección Alcovendas instantáneas que tienen en común que ponen el foco en la mujer y su pluralidad. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Clara Luquero, ha destacado la calidad de los más de 50 retratos realizados por algunos de los mejores fotógrafos nacionales. De hecho, siete de los autores de la exposición han sido galardonados con el Premio Nacional de Fotografía. Cualquier conocedor de la fotografía es un referente, es una de las mejores colecciones de fotografía de nuestro país, sobre todo de autores españoles. Por lo tanto, es un lujo tener una muestra de esa gran, esta es solo una muestra muy pequeñita de lo que son los fondos de la colección en esta sala en estos días. El comisario y conservador de la colección Alcovendas, José María Díaz Maroto, destaca que esta muestra mantiene su vocación de mostrar lo mejor de la creación fotográfica española contemporánea, pero aporta un nuevo enfoque centrado en la condición femenina. Que siempre se puede dar una vuelta de tuerca a un patrimonio tan importante como la colección de Alcovendas, perdón, que cumple en este momento 20 años. La exposición estará abierta del 15 de marzo hasta el 14 de abril en la Sala Expresa 2 de la cárcel de Segovia.